Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes de la 8. Bueno, pues el Real Valladolid no ha tenido suerte en el caso Mariño. La Liga le ha dado la razón al Levante y por lo tanto el jugador jugará. Cedido la próxima temporada en el conjunto levantino, por cierto, no ha entrenado en los últimos días, precisamente a la espera de qué ocurría con su futuro. Enseguida vamos con esa información, información que ha hecho pública el propio Real Valladolid hace escasa hora y media, pero antes vamos a ver otros de los contenidos que vamos a tratar a continuación. El Valladolid cierra la composición de su línea defensiva con la llegada de Mojica, que jugará cedido por el Rayo Vallecano sin opción de compra. El lateral izquierdo colombiano también puede actuar como extremo o incluso como media punta, según ha desvelado Braulio en su presentación. La Liga de Rugby arrancará con derbi en Pepe Rojo. Además, Perico deja la práctica del rugby al más alto nivel y se traslada a Madrid por razones de estudios. Por el momento jugarán el Alcobendas de División de Honor B. El atleta Álvaro Rodríguez competirá con la selección española en los campeonatos iberoamericanos que se celebran en Brasil a partir del próximo viernes 1 de agosto. En el último campeonato de España fue cuarto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!